Bien, como todos los viernes vamos al bloque de ESAN. Esta noche estamos con el director internacional del MBA, Armando Borda, quien va a tocar el tema internacionalización y performance financiero. Buenas noches. El día de hoy les voy a hablar de la relación entre internacionalización y performance financiero. Muchas empresas en el Perú y en la región en general tienden a buscar nuevos mercados fuera de sus países de origen. Esto quiere decir establecer operaciones en mercados de destino, no solamente a través de exportaciones, sino a través del establecimiento de subsidiarios. Bajo un gran supuesto. El supuesto es que buscar mercados internacionales es bueno para las compañías y, por ende, voy a ganar más dinero. ¿Es este supuesto válido en el 100% de los casos? La teoría previa y la experiencia empírica nos demuestran que ese supuesto no es válido en el 100% de los casos. Es más, inicialmente, en los procesos iniciales de internacionalización, los emprendedores deberían esperar perder dinero. Y esto podría ser contraproducente, pero uno debería esperar perder dinero porque en los mercados de destino, básicamente el emprendedor y la marca en particular no tienen una legitimidad establecida. Los consumidores en los mercados de destino están acostumbrados a ciertas marcas, a ciertos productos distintos y con un track record suficiente. ¿Cómo romper esa costumbre? Cuesta dinero y cuesta tiempo que las marcas de la región no están preparadas normalmente a afrontar. Un segundo aspecto a considerar es el aspecto de discriminación en el mercado de destino. Lo que sucede es que la marca Perú o la marca de cualquier país de la región no es fuerte en mercados internacionales. Hay ciertas trabas y ciertos aspectos de dicho país de origen que juegan en contra. Y por ese motivo, los consumidores en el país de destino tienden a consumir o dejar de consumir estos productos. Y un aspecto final que se debería considerar es el desconocimiento de las reglas del juego. Yo no sé qué funciona, cuáles son las reglas formales y cuáles son las reglas informales de competir en un mercado extranjero. Y ese conocimiento solo se obtiene cuando yo voy al mercado internacional, no solamente a través de exportaciones. Por esos tres motivos, uno debería esperar perder dinero en momentos iniciales del proceso de internacionalización. Luego hay una segunda etapa. La experiencia es suficiente, yo comienzo a entender las reglas de juego en los mercados de destino. Y finalmente puede obtener economías de escala y economías de alcance. Hay un aspecto final en el que una empresa se sobre internacionaliza, pero en general la relación internacionalización y performance es favorable con unos gaps que se deberían de considerar. Muchas gracias. Bien, eso ha sido todo con nosotros. Los dejamos con Erick Osores en N Deportes. Muy buenas noches.